Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videito más de PvP en My Hero Ultra Impact Se ha resetado la temporada, con lo cual hay que volver a climbbear en el ladder, no os voy a mentir La verdad es que el resultado de la temporada anterior fue un completo fiasco, dije voy a llegar a top Luego ya dije, uff, igual a top no llego, vamos a intentar llegar a elite, pues no, ni siquiera Una de las dos cosas, nos quedamos en expert, es lo que hay, bueno en expert no se ni siquiera si ese es el nombre de la liga Nos quedamos en la liga plateadita, somos unos pochos gente, es lo que hay Pero bueno, toca volver a darle caña gente, toca darle mucha mucha caña y es que obviamente hay que intentar Nos quedamos aquí, justo antes de elite, hay que volver a intentar darle caña Obviamente uno de los objetivos de cualquier jugador sería llegar lo más alto posible en el PvP Porque obviamente las recompensas no es que merezcan excesivamente la pena Sin embargo, pues bueno, es lo único de donde podemos sacar gemas más allá de obviamente los otros sitios de donde podemos sacar gemas del juego Pero estas son las únicas gemas que son ilimitadas y es que todos los meses podemos conseguir gemas dependiendo del punto en el que nos quedemos Si que es cierto que solo el primero, bueno a ver, solo el legend 3 para arriba dices wow, una recompensa que merece la pena En plan de un multi el legend 3, pero es que quedar legend 3 es quedar tercero del mundo y eso es prácticamente por lo menos para mi totalmente imposible O le metes dinero al juego o es imposible, o le metes dinero al juego y yo creo que inviertes también gemas en lo que sería resetear vidas del PvP O no pierdes ninguna, eso seguro, porque no sé vosotros, pero yo pierdo vidas del PvP así, anda que no stackeo yo vidas del PvP Y luego más allá de eso, pues bueno, donde solemos quedar nosotros, que es un poquito bastante más para abajo, que es donde estáis viendo por aquí La verdad es que la diferencia no es que sea tanta, es que realmente entre quedar tercero del mundo, que te dan un multi Y quedar, pues donde quede yo, que es que te dan, pues un poco menos de medio multi Joder, es que el esfuerzo yo creo que no merece la pena, la verdad Sinceramente espero que haga algo con el PvP, porque jugar PvP es divertido y al final es lo único, por así decir, variado dentro de este juego Y puedes hacer un montón de setups locas y hacer cosas bastante variadas y es bastante divertido Pero obviamente las recompensas dan vergüenza, es lo que hay En fin, estamos en Hopful 4, con el reset acabamos en Hopful 1, si no recuerdo mal Y ahora toca volver a subir y a darle caña durante esta temporadita ¡Mierda! Perdí al caramelito, en fin Como siempre vamos a seleccionar los personajes más pochitos que veamos Y como estaréis viendo tenemos una nueva incorporación en el equipo Ya hemos hecho nuestro quinto Awakend de UR ¿Quinto? Creo que sí, no, creo que no tenía ya 5 de URs, no Creo que este es mi quinto Awakend de UR Y es nada más y nada menos que Overhaul Rojo Overhaul STR, que es una muy buena carta Obviamente para llevar en un equipo de villanos No es la mejor, ni muchísimo menos Pero tampoco es, por ejemplo, la mejor Nuestra... eh... nuestra toga Pero bueno, lo vamos intentando Vamos intentando llevar el mejor equipo de villanos posible Pero ya os adelanto que jugar villanos Al menos de momento no merece para nada la pena Y es que para qué jugar villanos si tienes muchas mejores unidades En el lado de los héroes Y aparte muchas mejores memorias en el lado de los héroes Porque muchas memorias se activan si lo lleva un personaje de la 1A Muchas memorias se activan si llevas un personaje de la 1A en el equipo En general, si llevas héroes La mayoría del juego está hecho Yo que sé, a lo mejor 80% del juego está hecho por y para los héroes Y es normal, supongo Pero el equipo de los villanos Yo creo que en algún momento pegará un buen pobre Spike Vamos a llevar este buen Overhaul Ultimate, 650% de daño en enemigo Incrementa un 35% de daño si el enemigo es un héroe Y que esto lo vamos a cumplir prácticamente siempre O sea, la mayoría de las veces vamos a estar enfrentándonos a héroes 350% de daño single a un objetivo Y con una probabilidad media Un 50% de meterle FEAR durante dos turnos Lo cual está bastante bien Aparte de eso, va a bajar la defensa en un 15% durante tres turnos Vamos a intentar aprovechar esto lo máximo posible Para, bueno, que nuestros ataques hagan más daño, ¿no? Tira el Disassembly No sé cómo se pronuncia esto 200% de daño entre los enemigos Una probabilidad baja de sangrar durante tres turnos Que la mete bastante más de lo que me cabría esperar, la verdad Perdón por el doble sentido que pueda tener la frase Y aparte baja el Power de todos los enemigos un 10% durante tres turnos Esto acompañado de bajar el Power con Negire Bajar el Skill Impact con All for One Oye, se nota bastante Está bastante bien Y aparte las pasivas de este personaje están bastante interesantes Incrementa el Skill Impact en un 45% Si la vida está por encima del 80% Que esto es una de las razones por las cuales lo llevo de cuarto Y no en el equipo principal Y es que nos interesa que salga fresco Y que a lo mejor los enemigos tarden bastante en poder tirarle habilidades Por ello lo vamos a meter de cuarto Y que podamos aprovechar esta pasiva que es bastante fuerte Un 45% el máximo tiempo posible Y aparte de eso vamos a regenerar el HP de todos los aliados en un 15% durante tres turnos Cuando empieza una wave Es decir, cuando esté sin más Vamos a regenerar vida Lo cual está bastante interesante Vamos a tener bastante curación pasiva Teniendo en cuenta que llevamos tanto Negire como Overhaul Lo cual está bastante fuerte Y aparte, como estaréis viendo por aquí Una vez por batalla Vamos a tener la habilidad de regenerarnos un 90% de la vida durante un solo turno Es decir, nos pega una curación al tope Cuando la vida baje del 30% Es básicamente que cuando nos quedemos a poquita vida Si no son capaces de one shotearnos Pues poder subirnos la vida otra vez Llevar en este personaje una carta que meta grit O algo por el estilo Puede ser bastante interesante Para garantizar que este efecto pueda activarse Porque en muchas ocasiones Si algo tenemos carencias dentro de este personaje Y es la sensación que a mí me da Es que se muere relativamente fácil ¿Por qué? Porque es que encima es rojo Y al ser rojo Pues obviamente Rojo que te la cojo Te estás enfrentando a un montón de personajes azules Y no aguanta No aguanta lo que hay La mayoría del meta es azul Ya lo sabéis Las mejores unidades del juego Y el mejor equipo del juego Por lo menos para mí es azul Y obviamente Es complicado para un personaje rojo Como overhaul De hecho Pues bueno Equipos rojos en general No tengo la sensación De que se vean en exceso ¿No? Pero bueno El comienzo de lo que viene a ser la partida Es exactamente igual que siempre Os lo he dicho muchas veces Me gustaría traer más variedad Pero en general de momento Es que no puedo O sea Me es totalmente imposible Porque no puedo plantearme Subir a varias unidades Para hacer distintos equipos de PvP Actualmente me estoy subiendo a Davi Pero no creo que vaya a utilizar a Davi en este equipo Lo he estado pensando Porque quiero quitar a Toga Y de hecho Estoy seguro de que quitar a Toga Porque No me da buenos resultados La verdad No tengo la sensación de que Toga De una buena performance En estas partidas de PvP Obviamente tiene sus partidas En las que se las saca Pero como os estaba mencionando Normalmente El personaje rojo Que me quiero quitar de encima Suele ser un Kirishima Y el personaje rojo Que me suelo quitar de encima Que es un Kirishima Pues Por mucho que sea azul Toga Pues se acaba Quedándose en el campo Durante un montón de tiempo Y más cuando la llevo de tercera ¿No? Cuando la llevo de cuarta Perdón Normalmente la llevaba de cuarta Llevaba de cuarta A Toga Y de quinta A Uraraka Uraraka Que ya hemos sustituido Por Por nuestro querido Amigo Overhaul Y es que yo creo Que nos viene bastante bien En este equipo ¿No? Al final Sobre todo La intención Como os he comentado En muchas otras ocasiones La intención de este equipo Y de esta cuenta Mejor dicho Es la de jugar villanos O sea Si quiero jugar Si quiero jugar Sin villanos Pues el objetivo Sería jugar con la otra cuenta ¿No? Con la que tenemos Los de World Heroes Mission Pero que va progresando Pues poco a poco Al final Por desgracia No puedo tener Todas las unidades al tope Lo más rápido Que me gustaría Vaya Y es algo que Pues que tengo que tener en cuenta ¿No? No se puede gente Se suben los personajes Muy lento en este juego Y toca priorizar mucho Lo que es la subida De los que utilices habitualmente En este caso Pues los personajes Que más utilizo yo Son los villanos Pues he priorizado subir A All for One Que ya lo tengo al tope Ese sí está al tope Tanto Ability War Como Ability War De Dupes Está completamente al tope Y luego estoy subiendo Con los Shards Que podemos conseguir De la tienda de PVPS Mensualmente También estoy subiendo Un poquito A lo que serían Pues los que utilizo En el equipo habitualmente Negire Shigaraki Etcétera ¿No? Y sigo sin saber Cuál va a ser el quinto Es que de hecho Sigo sin saber Cuál es el cuarto Porque Negire tiene que estar Negire no es villana Que hace sin Me da igual Negire tiene que estar Es el mejor personaje del juego O sea Os lo he dicho muchas veces ¿No? Todoroki Negire No, no, no Es que Negire De verdad Negire es God Negire es God Y de hecho Cada vez estoy más de acuerdo O cada vez estoy menos de acuerdo Mejor dicho Conmigo mismo Cuando dije que Todoroki Era el mejor personaje del juego Para mí De verdad Es que El mejor personaje a full del juego Para mí Es Bakugo No tiene ningún tipo de sentido O sea Lo que hace Bakugo No tiene ningún tipo de sentido El Bakugo azul del tutorial Cuando tenemos ya Yo que sé Más de 50 UR Dentro del juego Para mí Sigue siendo el mejor Es una completa locura La verdad Pero bueno Obviamente Pues esto Es lo positivo Que tiene este juego Por lo menos Para mí A ver si nos enfrentamos A una Secret Últimamente Las Secret Me están tocando Bastante la moral No sé Qué les pasa A las Secret Yo creo que las Secret Tienen estadísticas aumentadas De verdad Lo creo seriamente Es una auténtica locura Pero bueno No podemos Uff No podemos De dire que no Un caramelito Esto igual no es un caramelito Porque son 3 Awakened Y 2 SR Es que esto es una trampa Que flipas Lo probamos Ojalá me equivoque Esto es una trampa Que flipas Estos 2 están al 1 Y estos 3 Son God Estos 3 los tiene al 100 Con todo Vamos a probarlo Igual me equivoco Ojalá me equivoque Prefiero ganar la partida Porque esto aparentemente Dices Buah Qué caramelito Me lo voy a reventar Ojo cuidado Ojo cuidado Oye También os digo Que me gustaría Probar overhaul En lo que serían Los enfrentamientos Para empezar Iremos segundos Seguro Pero seguro Si no Me sorprendería bastante Vamos primeros Pues igual sí que es un caramelito Ojo cuidado Que igual sí que es un caramelito Pero me extrañaría bastante Porque Tiene 170 y pico mil de poder Que es poquito Pero es que tiene A los 3 hechos Awakened Pues es un caramelo Que flipas Pero que flipas No os hacéis una idea Obviamente le pegamos Al Todoroki World Hero Mission Por encima de cualquier otro enemigo Simple y llanamente Porque Todoroki World Hero Mission En el siguiente turno Va a hacer que peguemos Mucho menos A los enemigos Y eso no nos gusta Con lo cual Si nos lo quitamos de encima Lo antes posible Mejor que mejor Y seguimos confirmando El caramelo Y es que Pues esas unidades Están sin subir Se nota Pero claramente Lo estáis viendo por aquí Y aparte de eso Pues Mientras tanto Nuestros personajes Derritiendo Simplemente Con algo de daño en área Y es que el primer turno De nuestro equipo Siempre va a ser el mismo Vamos a meter Doble daño en área Tanto de Neyire Como de All4One Para bajar el ataque De nuestros rivales Tanto bajar el power Como bajar el skill impact Lo cual es buenísimo Para aguantar en el combate Y aparte de eso Pues uno de los golpes De Shigaraki Que suele ser Da igual O sea Suele dar igual Porque al final Casi nadie juega Con progiros En el equipo principal Pero obviamente Si hay algún progiro Intento priorizar El ataque Que mete el Fear Que eso sí que es Bastante interesante Uff ¿Eso se mete barrera? Creo que no Creo que no se mete Barrera ni Taunt Esperemos que no Porque Porque la barrera La tiene puesta ya No sé si es por defecto Defensa Nada Nos cargamos al Todoroki Nos lo quitamos de encima Creo que no va a llegar A tirar ultimate Pues igual si la tira Ahí está La va a tirar Aguantamos tranquilamente Ya sabéis que Negire Tiene el grit Lo cual es perfecto Y vamos a tener Un dodge más De cara al golpe Que vayamos a recibir De Kirishima O sea que esta partida Va a ser un perfect Como una auténtica Catedral Ostras Es verdad Que este se ponía Varias barreras ¿Puede ser? Eh pues eso Me puede tocar un poco La moral Imagino que estará al 1 No creo ¿Verdad? Yo creo que lo matamos De una A ver Es verdad Que el primer golpe De la barrera Se lo tanquea Pero el segundo no Ese tipo de ataques Multi hits La verdad es que Son una auténtica maravilla Pero bueno Ganamos el combate Y vamos a por un tercero A ver si esta vez Podemos ver a overhaul Que oye Yo creo que estaría Bastante bien ¿No? De hecho pues mira Una secret Que seguramente Nos dé para el pelo Y que podamos ver a overhaul Medianamente en acción Ya no te digo Que haga auténticas maravillas Pero por lo menos Que salga al campo Que sea un detalle O no Igual no Vamos a ver Vale Oye Equipo favorable Hacia nosotros Os lo he dicho muchas veces Jugar morado No suele tener ventajas Porque al final Pues O te encuentras Con equipos azules Rojos Y Y Y verdes Que es lo más habitual O te encuentras O te encuentras en general Con equipos de villanos Que también son relativamente Comunes ¿No? Al final mucha gente Juega all for one Mucha gente juega Sigara aquí Pero los equipos amarillos Son muy poco comunes Obviamente estoy en ventaja Obviamente tengo ventaja Respecto a los equipos amarillos De hecho como estaré viendo Por aquí Uff Vamos segundos No sé si va a salir también Pero bueno Es lo que hay Tenemos ventaja Contra los equipos amarillos Pero hay que tener también En cuenta una cosa Y es que los equipos amarillos También tienen ventaja Contra nosotros Y eso es malo Eso es bastante malo Con lo cual Pues bueno Puntos positivos Puntos negativos De jugar villanos Al final Os lo he dicho en muchas ocasiones Para mí Tiene más puntos negativos Que positivos El jugar este tipo de setups Pero bueno Al final Es un camino El camino de ser malo Es algo que se erige No es un camino Que puedas decidir No lo puedes elegir Es algo que tiene que ocurrir Sí o sí Problema Ha proqueado Todas las O sea Ha proqueado El dodge De Negire Pero Todos los Los ataques Del dodge Ya me los ha consumido Todas las cargas Del dodge Ya las he perdido Porque me las han quitado Con básicos Con los básicos De Shigaraki De Shigaraki Por la cara De Tokoyami Que pega dos Y aparte Pues con los básicos De Aizawa Me ha sellado No me gusta eso Le bajamos el poder No le hemos metido feas Nosotros Pero yo creo que En este turno Vamos a ser capaces De cargarnos a Aizawa Yo creo que sí Vale aguantamos Perfecto No es tan bueno eso Este es el Es que claro No si estoy sellado Si da totalmente igual Tengo miedo Vale la skill Va a ser seguramente La skill en área Se va a cargar En Egire Y las ultis Las ultis Me dan miedo Las ultis Me dan miedo Shigaraki va a explotar Yo creo que Shigaraki explota Uh Pega overhaul Esto sí Que no me lo esperaba No me lo esperaba Eso para nada Pues nada Shigaraki que le pega Un capón increíble Y de hecho Yo creo que vamos a ser capaces De matarlo Perfecto Oye Overhaul en campo Vamos a ver Que es lo que es capaz de hacer Ah bueno Pues igual se me muere Igual no Yo creo que se me va a morir 100% No voy a hacer absolutamente nada Espero que hayáis disfrutado El gameplay de overhaul Va a explotar En Shue 2 1 A tomar por culo Ha sido un auténtico placer La verdad Jugar con overhaul Os ha gustado A mi también Calidad Lo que os estaba comentando Me da la sensación De que De que no No aguanta nada O sea Overhaul me da la sensación De que no aguanta Una auténtica Mierda Pero es que es un villano Es que hay que jugarlo Es que no nos queda otra Ahora que va a hacer Pero es que pasa lo mismo con Toa Es que no sé La cuarta y la quinta unidad De mi equipo Son basura Pero basura Oye Mi croma está Volviéndose un poco loco Como que a veces Me transparento demasiado A lo mejor es por ir de gris Quien sabe Vale Toa que se ha quedado Ah vale Pues me han reventado A Shigaraki Pues voy a perder la partida Pues maravilloso Pues yo creo que he perdido Ya la partida Porque overhaul Es que yo creo que me tengo Que quitar de encima Negire Me tengo que quitar de encima Negire si o si Lo cual quiere decir Que tenemos que atacar De esta manera Bajamos el skill impact Igual tendría que haber tirado La otra habilidad De all for one De hecho yo creo que sí Estoy prácticamente seguro Es que no pego Llega un momento En el que por algún motivo No termino de pegar Mientras que los básicos De los seromigos Parecen nuques Te pegan de cada hostia Que no es ni medio normal De verdad Que no es ni medio normal Vale La ulti de esta señora La va a dejar Uno de vida No pero de hecho Vamos a hacerlo así Y la ulti de esta señora Se la vamos a meter A overhaul Básicos aquí Importante Vale Con esta primera habilidad Le dejamos a uno de vida Se activa el grip Le pegamos un básico En cuanto termine 20k de daño Que activan el bleeding Problema Se va a regenerar La vida ahora mismo Ahí está ¿Se le puede dar la vuelta a esto? No No se le puede dar la vuelta a esto Porque tiene otra vez Sus dos habilidades Y nos vamos al lobby gente Madre mía tío Madre mía Madre mía Es que no doy una eh No doy una con las secrets No doy una con las secrets Sigue siendo una Una asignatura pendiente para mi No se Me ha partido el culo Y es que parecía Que la tenía dominada Pero de repente Como que Mis dos unidades Mis dos unidades Que han salido después O sea Tanto Toa como Como el otro Es que no han hecho nada No han hecho absolutamente nada Pero bueno Me está sonando la alarma del móvil Y eso significa Que tengo que hacer cositas Eh Lo despedimos por aquí Me da mucha rabia La verdad Me da mucha rabia Porque me ha partido el culo Que será 300k otra vez No 290 Estamos en las mismas Eh Mi equipo de PvP Por desgracia No está optimizado Y se nota Es lo que hay Cuanto tengo de poder 279 Si estamos igual Pero no sé Me ha partido el culo Que queréis que os diga gente Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado el videito Espero que os haya servido Como siempre Pues bueno Para pasar un ratito El tiempo Para hablar un poquito De lo que es el PvP Etcétera FaceEar Cad wasting kids ¿Puedes especialmente el Gate de la V récup Estكون